en la película. La reacción genuina de dolor y sorpresa que muestra en la escena es auténtica, ya que nunca antes se había sometido a una depilación con cera. ¡Vaya tortura! La primera multa por exceso de velocidad en la historia se emitió el 28 de enero de 1896, en el Reino Unido, cuando un automóvil fue detenido por la policía por superar la velocidad máxima permitida de 3 kilómetros por hora. El conductor Walter Arnold fue multado con un chelín, marcando así el inicio de las sanciones de tráfico modernas. Las personas no deben intentar chupar el veneno de una picadura de serpiente con la boca, ya que esto puede introducir más bacterias en la herida y empeorar la situación. La succión no elimina el veneno, ya que éste se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo. Lo que debes hacer inmediatamente es limpiar la herida con agua y jabón, mantener la extremidad afectada en posición elevada y quieta para reducir el flujo sanguíneo hacia el área y no aplicar hielo ni un torniquete.